...un dato de interés para la investigación, nada más. ¿Qué fue lo de interés, doctora? ¿Algún dato de interés? Doctora, se habla de un médico peruano. Es importante que esto se sepa y que se rompa con esta cadena de traficantes de chicos. Es importante que se presente. Los aportes míos no se refieren específicamente al tráfico de chicos. ¿A qué se refieren entonces? ¿Al punto de llaní? A problemas con respecto al sistema de salud. Por ejemplo, ¿qué problemas? Falta de elementos o algunas personas que hacen prácticas ilegales. Perdón, doctora. No puedo, dale. ¿Has tenido que hablar con la desaparición de Eliana? Específicamente en mi caso no. ¿Tiene que ver con el Santoyani? ¿Por qué se presentó el luces ante el fiscal y no ante el juez? Doctora, ¿hay cómplices en el hospital de Santoyani? Doctora, se habla de un médico peruano en Santoyani. ¿Por qué decidió hablar ahora, doctora? Doctora, ¿usted conoce algún otro caso de robo de bebés? ¿Quién es el responsable? A ver, Víctor. ¿Se va a tirar de cabo? ¿Qué aportó la doctora? Es que les voy a repetir la misma poca información que le pude dar a los medios de radio. La doctora, yo vine con la doctora del Ministerio del Interior porque quería fundamentalmente protección y porque tiene datos de interés para la causa. ¿Quién es esta persona? Trabaja en el área de la dirección del hospital Santoyani. ¿Qué fue? ¿Por qué necesita protección? Porque ella cree que tiene una información que puede perjudicar a lo que podemos presumir que es una banda internacional. ¿Qué fue lo que la...? No se trata solamente entonces de un bebé, sino de varios que podría ser dentro del hospital Santoyani. No, yo estoy investigando... Va, el doctor Judith Bravo, bajo mi supervisión, está investigando, junto con el doctor Carabatti, la desaparición de Eliana Garelli. Doctor, ¿cómo llega a su fiscalía la doctora y por qué nueve días después? La doctora llega espontáneamente, hoy al mediodía, a mi fiscalía y me pide hablar conmigo. Y me dice que tiene información que ella me va a decir a mí. Yo comienzo a escucharla y me dice que ella tiene temor por su seguridad personal, por los datos que ella puede aportar. Y, bueno, me dice que quiere hablar con el Ministro del Interior. ¿Pero lo ha amenazado para decir que quiere seguridad? No, 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 no. Ella se presentó espontáneamente a la fiscalía a las 2 de la tarde. No me contestó, perdón, no me contestó la segunda pregunta. ¿Por qué nueve días después? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Ella pudo detectar complicidades dentro del hospital con el robo de la viva? No. ¿Cuánto hace que la doctora trabaja en el Hospital Santoyani? De septiembre del año pasado, no sé la cantidad de meses, seis, siete meses. Plenamente. ¿Por qué no declaró antes juzgado, doctor? Plenamente en una persona que se presentó recién hoy. Porque la doctora, antes de empezar a darme cualquier dato, y lo mismo hizo con el doctor Teruel, el subsecretario de Seguridad Interior, invierte unos diez minutos en dar su currículum desde que se recibió de médica. Fiscal, ¿por qué la doctora viene a gobierno y no fue al juzgado doctor Carabate? El Ministerio Público hizo una convocatoria a la gente que tuviera datos importantes para la causa. Me vino a ver a mí y, como quería protección policial, la traje al Ministerio Interior. Doctor, como se presume que esto puede ser una banda internacional, también se presume que hubo robo de otros chicos, no solo en el Santoyani, sino en otros hospitales. ¿La doctora tiene esos datos? No. ¿Aportó algún dato acerca del médico que se sospechaba, el médico peruano que se sospechaba estaba implicado en este caso? No. Doctor, usted estaba reunido en el Ministerio Interior, una versión no confirmada al principio y luego confirmada. Dio como que el bebito había sido encontrado en la localidad de Merlo, en un procedimiento ordenado por el doctor Carabate. ¿Usted está al tanto de eso? No, porque estuve acá, pero a esta altura del ruido, entre comillas, que se armó, no me extrañaría que la bebita aparezca en cualquier momento. ¿La doctora va a declarar con Carabate? Dio negativo el procedimiento que era en Merlo. ¿Calculo? ¿Cómo? Tenemos confirmado que dio negativo el resultado del procedimiento que se hizo en Merlo. ¿Apareció un bebé en Merlo? No, fue negativo. Hubo allanamientos, hubo procedimientos, pero no apareció el bebé. Doctor, ¿por qué no le llama la atención? Es como acaba de decir usted que en este momento puede aparecer la criatura en cualquier lado. Yo, como en todas las entrevistas que estoy aprovechando la televisión, invito a quienes llevaron a la edad de Garelli que la devuelvan y la devuelvan con vida en cualquier momento. Gracias por ver el video.